Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Seguimos en la zona de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, en donde visitamos a un contratista rural, usuario del sistema de siembra eléctrico EcoRow de Plantium, que también ha incorporado fertilización variable eléctrica en su máquina. Allí continuamos la entrevista con un especialista del área de ingeniería de productos de Plantium, conversando más en detalle sobre las características del funcionamiento y beneficios del sistema de siembra eléctrico EcoRow. Mi nombre es Mario Gelfi, pertenezco al área de ingeniería de productos a campo de la empresa Plantium. Dentro del área de ingeniería de productos a campo estoy específico en siembra y dentro de siembra he abocado lo que es la parte del dosificador EcoRow. El EcoRow es un dosificador electroneumático cuyo principio de funcionamiento es por presión positiva. Este sistema de dosificación se diseñó para siembra de maíz a altas velocidades. ¿Y por qué hablamos de siembra de maíz a altas velocidades? Porque el principio de funcionamiento, como el dije, es por presión positiva, donde el aire cumple dos funciones importantes. Una de las funciones es controlar, obviamente, la semilla dentro del dosificador para obtener una singulación perfecta donde en cada albedor de mi placa siempre haya una semilla. Entonces tenemos una singulación perfecta que me dosifique. La segunda función importante del EcoRow es transportar el grano en el tubo de bajada. Entonces, ese grano sale controlado, o sea, controlamos la trayectoria del grano desde la salida del dosificador hasta el tubo de bajada de semilla a través de la presión positiva. Ese grano, dependiendo, obviamente, a lo mejor la presión de trabajo y el tipo de cultivo, sale transportado entre 40 y 50 kilómetros por hora. Entonces, el tiempo de tardanza que tiene desde la salida del dosificador hasta el fondo del surco es de 0,1 segundo. ¿Eso qué nos permite a nosotros? Evitar el rebote dentro del tubo de bajada de semilla y, obviamente, aumentar nuestra velocidad de siembra. Cuando hablamos de aumentar la velocidad de siembra, estamos hablando de siembra de hasta 14 más kilómetros por hora, donde, y trabajando con una singulación del 99% y un coeficiente de variación alrededor del 10%. Otra de las características que tiene el dosificador, aparte de poder hacer siembras a alta velocidad, es que nos permite que cada módulo, nosotros lo llamamos, que son módulos inteligentes o individuales uno por uno. ¿Por qué? Porque nos permite hacer el corte y variables surco a surco. Y también nos permite trabajar con prescripciones, que hoy se está usando cada vez más, donde nos permite hacer esa siembra variable, el equipo ya está adaptado para leer las prescripciones. Después, otra de las características de lo que es el equipo, donde el diseño es de algún aluminio resistente, no hay prácticamente nada de materiales plásticos. Otra de las características que tiene es el motor de tipo Bruceley, de alta durabilidad. Después, se le fueron agregando este año, se le agregaron otras características más al equipo. Todos los dosificadores que había en el mercado son con el enrasado manual, de tipo manual, donde uno a través de la pantalla, de la pantalla y qué tipo de siembra estamos teniendo a través de mi simulación, iba ajustando el enrasador. Este año, Plantium largó lo que es el enrasador eléctrico, el Actin Simulation, que lo que te permite este enrasador es, a través de la lectura de siembra de surco a surco, se va adaptando ese enrasador, o sea, para obtener esa siembra perfecta, que yo quiero, sin tener que bajarme desde la cabina. Desde la pantalla, uno lo puede pasar al modo manual, y bueno, y dejar en el enrasador donde mejor se comporte ese surco. Y esto, lo puede hacer entonces, de forma automática o manual. los beneficios que tiene este dosificador, hablamos de la siembra variable, y del corte surco a surco. Esto que nos permite, tener un ahorro en insumo, porque cuando llegamos a las cabeceras, ese corte nos permite, no solapar, ese no solapamiento que vamos a tener, obviamente lo vamos a trasladar en ahorro de insumo, en semillas, y eso es de los beneficios que tenemos, no solamente es el corte, sino que no va a haber superpoblación, digamos, en las cabeceras, no va a haber competencia, va a haber una distribución perfecta, y si hablamos también, de lo que es la parte de trabajo con prescripciones, de dosis variables, ya estamos aumentando ese beneficio en el ahorro de insumo. Y otro de los beneficios que tenemos, es cuando hablamos de la siembra a alta velocidad. ¿Por qué? Porque pasar a una siembra de maíz de 6 a 10 kilómetros por hora, si bien el dosificador está preparado para andar a más velocidad, por el principio de funcionamiento que tiene, de la presión positiva, eso nos permite duplicar nuestro ancho de labor teórico, o sea, pasar de una siembra de 6 kilómetros a 10 kilómetros, eso nos permite aumentar, digamos, lo que se llama el ancho teórico, o la productividad de hectáreas por hora que yo quiero obtener. Con este aumento de la velocidad, voy a obtener, con mi misma máquina, mayor productividad. Estos beneficios que estuvimos hablando, ya están probados, se pueden comprobar, hay empresas, que los grandes pules de siembra, cuando nosotros trabajamos, todos los dosificadores del mercado, que no sean los EQROW, lo dejan trabajar hasta 6 kilómetros por hora, y a nosotros, como ya no tienen medido y estudiado, nos dejan andar hasta 10 kilómetros por hora. Entonces, el cliente que tiene la posibilidad de tener nuestro equipo, le ven en ese beneficio, y bueno, se nota mucho la diferencia, o sea, en la capacidad que tiene de trabajo ese contratista. ¡Suscríbete al canal! En solo unos instantes, nos volvemos a encontrar, para continuar compartiendo, Campo de Precisión. ¡Suscríbete al canal!